Las fiestas de la borrasca en Teclavín comenzaron el pasado día 23 con el paseo de las machorrinas, cabras que no paren, por las calles del pueblo. Una de ellas se sacrifica para festín de los asistentes, pero la culminación de las fiestas llega con los días de los caballos, que se celebran el 26 y el 27 de diciembre. Es una fiesta que tiene un interés turístico muy importante y es una fiesta de tiempo inmemorial, como vos lo vas a repetir, y que es un arriesgo muy importante también, típicamente Teclavenera, extremeña, pero típicamente Teclavenera. El ritual comienza hacia el mediodía, mozos y mozas y hasta niños en sus carros se dirigen hacia la ermita del encinar para ver a su patrona. Allí todos están obligados a dar tres vueltas alrededor de la ermita a lomos de sus caballos para que la Virgen conserve la salud de los animales. Una fiesta muy típica, muy tradicional, que a los chavales jóvenes y a algunos menos jóvenes, pues nos gusta salir por aquí y montar. Es muy tradicional venir a la ermita, darle tres vueltas, en la cual está el portal, que la gente es muy típico el 26 y el 27 salir con los caballos en el pueblo de Teclavín. Verdaderamente no se sabe, o sea, se remonta, normalmente se viene recogiendo por tradición oral, no hay, hay poco escrito parece ser en esta, sobre ello, ¿no? Después de visitar la ermita, los jinetes regresan al pueblo de Teclavín y allí concentrados van recorriendo las casas para que se les invite a dulces típicos, como los coquillos y a vinos de pitarra. Antiguamente, alrededor de las cuatro de la tarde, los jóvenes corrían la calle principal del pueblo, la calle Granaderas, a toda velocidad, mientras los espectadores se agolpaban en las aceras para ver el espectáculo. Desde que se asfaltaron las calles, esta actividad es más peligrosa, pero el ayuntamiento está intentando que se recupere poco a poco. Por el momento, dado el número de jóvenes que se suma a esta fiesta del caballo de la borrasca, es seguro que no faltarán participantes.